y bueno chicos así que estamos de regreso aquí con un nuevo video más para el canal chicos y el día de hoy como escucharon el título vamos a ver cómo funciona el evento web juega la champion pero antes de comenzar chicos que si quieres que te mande un saludito solamente tienes que comentar en la caja de comentarios así que chicos ni más que decir empezamos bueno una vez que estamos aquí chicos vamos a ir rápidamente a la parte de anuncios una vez que estamos en la parte de anuncios vamos a la parte de anuncios vamos a bajar donde dice vamos a ver donde dice champion obviamente legión una vez que estamos aquí en champion y vamos a ver cómo funciona todo esto para que ustedes puedan conseguir toda esta recompensa y la esquina obviamente de bailarín pero vamos a ir a la parte de ir aquí que lo voy a explicar es muy sencillo la verdad cómo funciona este evento web y vamos a darle rápidamente a entrar a jugar la champion vamos a darle a entrar y aquí sencillo como pueden ver aquí no aparecen las recompensas que vamos a tener permanente y está bastante bueno para la persona obviamente que tiene una cuenta secundaria y no tiene ninguno de estos trajes ni esta fama aunque no tiene atributo creo bueno una vez que estamos aquí nos dice que tenemos que jugar la champion entonces lo que tenemos que hacer obviamente cuando le hacemos nuestra cuenta le voy a explicar todo para que puedan entender miren alcanza la cuenta vas a recibir obviamente este otro voucher al azar y también vas a alcanzar conseguir el nivel 15 con esta fama como lunar no me acuerdo bien cómo se llama este skin aquí alcanza el nivel 25 y vas a recibir este paquete de traje totalmente permanente los dos trajes la verdad que el que no lo tiene obviamente puede conseguirlo aquí así de sencillo ahora que es lo que tienen que hacer me van a preguntar Fischer para alcanzar ese nivel no chicos tienen que descargar el juego champion entonces una vez que estamos aquí le vamos a dar la parte de descargar este juego le vamos a dar aquí y directamente nos manda la playstore para que descargamos champion no este juego es muy sencillo de jugar y también no pesa nada una vez que ya tú alcanza el nivel 25 obviamente tú lo instala primero y alcanza el nivel 25 lo que vas a hacer obviamente es una vez que alcance el nivel 25 que te pide aquí vamos a cerrar aquí para que puedan entender vamos a encerrar aquí vamos a dar nuevamente vamos a entrar para que puedan entender miren dice que alcanza el nivel 25 si no vamos a la parte de regla ojito escuchen bien entonces aquí miren cuando tú alcances el nivel 25 como pueden ver tienes que copiar este ID una vez que tú copies el ID del juego dentro de champion lo que vas a copiar este ID y tu apodo que estás aquí el apodo que tienes y el ID vas a venir aquí donde dice enlazar cuenta cuando tú vienes y lanza la cuenta aquí aquí te va a poder poner el ID que tiene y el apodo que le pusiste así que no le pongo un ID complicado si te llama Julián ponle Julián si te llama Pedro ponle Pedro pero aquí lo más importante es poner el ID y le das a confirmar cuando ya le das a confirmar ya obviamente esta barrita se va a llenar completamente y vas a poder reclamar todos estos premios si ya la tienes el nivel 15 puedes reclamar la skin de la fama si no quieres llegar al 25 te puedes quedar con la fama y lo va a uncher pero ya lo que tienes que hacer el nivel 25 darle enlazar cuenta y poner el ID y el apodo que le pusiste al juego de champion vuelvo aquí tenemos prácticamente hasta el 10 de septiembre para completar obviamente uy un mes más que suficiente para jugar el juego y tu vuelvo y repito copia el ID y listo así que chicos yo creo que ya ustedes saben realmente como prácticamente jugar a champion como sacar el mayor provecho a estos premios que puso Garena por aquí para que ustedes saquen el mayor provecho así que chicos un besito cortico hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.